Francisco el Hombre, qué bueno verte, qué emoción me da verte, cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Me alegra, recién bañadito y todo. Bueno, Francisco el Hombre, vamos a hablar entonces de nuestra querida matriarca. Yo no pude encontrar algún poema que ella leyera o que ella narrara porque lo hacía espectacular, pero me busqué uno muy lindo y pues en homenaje a ella yo quiero arrancar con una poesía, ¿vale? Sí, listo. Y de ahí empezamos. Hablamos la lengua de los dioses, pero era también nuestro silencio, igual al de las piedras. Éramos el abrazo de amor en que se unían el cielo con la tierra. No, no estábamos solos. Sabíamos el linaje de cada uno y los nombres de todos. Ay, y nos encontrábamos como las muchas ramas de las ceibas se encuentran en el tronco. No era como ahora, que parecemos aventadas nubes o dispersas hojas. Estábamos entonces cerca, apretados, juntos. Rosario Castellanos. Muy buenos días y bienvenido José Francisco Álvarez a Palabras Mayores. ¿Cómo estás? Hola Lina, muy buenos días. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí pues queriendo compartir con este programa que es muy lindo, muy bello y pues también lo veo de vez en cuando por todo lo que trata y pues me gusta. Francisco, vamos a hacer hoy un homenaje a una mujer que es para ti muy importante y pues por eso quise que fueras tú y en tu voz que hiciéramos este homenaje a Ligia María Chaverra, una mujer, mejor dicho, inmensa, inmensa, una matriarca que durante muchísimos años estuvo en pie de lucha, protegiendo su gente, cuidando su gente y su territorio y pues ella falleció, pero su legado está vivo y seguirá vivo. Ligia María pues fue muy importante para nosotros y pues tú pues también la conociste, entonces pues es algo que ahorita no estamos viviendo y que ese vacío está, pero que bueno, sus conocimientos y sus enseñanzas están en nosotros. Me llamo Ligia María Chaverra, vengo de la cuenca del Culbarado, zona humanitaria Las Camellias. Una zona humanitaria es un lugar exclusivo de población civil, donde no se aceptan actores armados. ¿Dónde queda ese territorio? Ese es el Culbarado Chocuano, ubica la gente. José Francisco, ¿dónde está este lugar en el mundo? El lugar de la zona humanitaria pues se encuentra en el en el nororiente colombiano, en el departamento del Chococo, pues más específico en el municipio Carmen del Darien, bajo Atrato Chocuano. Entonces, ahí está ubicada la zona humanitaria que pues fue fundada en el 2008 y que todavía está con sus sueños de de seguir llevando ese proyecto de vida que lo inició Ligia María Chaverra, pero que ahora lo llamamos la nueva generación. Y este siglo XXI, digamos que lo marcó este personaje que falleció ahorita en junio de 2021, pues fue Ligia María Chaverra, porque bueno, les cuento que María Chaverra llegó en el 1960, el siglo pasado, al territorio. Fue una de las primeras fundadoras de ese territorio. Vivió pues hasta 1996 que se produjo pues toda la ola de violencia que no solamente fue en el Culbarado, sino también en otros sectores del país. Y ya en el 1999, Eligia María, pues ya empieza a ejercer su papel de vocera. Yo tengo 57 años de haber llegado a ese lugar, pues nunca nos había tocado salir, pero cuando se llegó en los momentos del 97 que nos desplazaron, tuvimos que salir a diferentes lugares. Fue un cambio muy drástico después de la violencia. Y pues ya las zonas humanitarias nacen en el 2000, en un municipio hermano de ahí de Carmen del Darío, que es Río Susi, en un territorio llamado Cacarica. Esta gente también vivió el flagelo de la violencia y estaba en el municipio de Turbo, Antioquia. Entonces, en el 2000 regresaron los habitantes que estaban en Turbo, desplazados de este sector de acá de Río Susi. Nosotros conocemos la experiencia y se funda en Jiguamiandó, otro territorio vecino donde nosotros estamos. Y nos unimos con los compañeros del Jiguamiandó y los compañeros del Jiguamiandó ya tenían entrelocución con los compañeros del Cacarica, que fue la primera zona humanitaria que hubo. Entonces, ellos hablaron y ellos les dijeron, pues, que el mejor método para poder sobrevivir en el territorio era construyendo una zona humanitaria. Y ya en el 2008, que ya se regresa a la tierra, creo que ese es un logro muy importante para todos nosotros y que lo recordamos, fue el regreso a la tierra. Y ya organizados en zona humanitaria y zona de universidad. ¿Qué es una zona humanitaria? Pues, un lugar que nosotros determinamos, un conjunto cerrado, donde solo se vive la población civil, que está defendiendo, pues, el derecho a la vida, el derecho a la tierra, el derecho a la naturaleza. Estos espacios son visibilizados con vallas, donde los actores armados, pues, deben de mirar a 100, 50 metros, que ahí habitan población civil, porque ahí dice zona humanitaria, lugar exclusivo de población civil. No se permite el ingreso de un actor armado. Se lleva todo un proyecto de vida con los niños, los jóvenes, los adultos, el territorio, se diseña, pues, como todo el plan de protección del territorio y se definen las áreas de trabajo. Nosotros somos protectores de la naturaleza y todo, pues, es nuestro proyecto de resistencia. Entonces, por eso, digamos que es muy importante Ligia María Chagena, porque ella marcó, digamos, en nosotros muchas cosas. Marcó este siglo que hoy vivimos por la zona humanitaria, porque la zona humanitaria no solo ya los estuvieron, están en el culparado, sino están en otros sectores de Colombia, donde también están, pues, las personas reclamando su derecho y exigiendo que les respete la vida. Bueno, hablas de que cuando llegó Ligia María era una tierra virgen, llena de muchos animales, había, mejor dicho, era otro lugar al que hoy se conoce. Y ella fue prácticamente fundadora de ese lugar y allí vivió tranquila y feliz por mucho tiempo hasta que llegó esa fecha que mencionaste, en 1996. Yo sé que tú estabas bebé, pero también sé que conoces bien la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fue una época muy dura para nosotros, especialmente para mí también, porque también ocurrieron cosas que le marcan la vida a uno. Esta fecha, el 6 de octubre de 1996, es donde se produce la primera masacre en el corregimiento de Brisa. Entonces, ¿por quiénes? Pues, por paramilitares, en conjunto con militares que la catalogaron en la septiembre negro. Entonces, el 6 de octubre de 1996, se produce la primera masacre en el territorio y de ahí en adelante hubieron muchísimas más. Y, pues, hasta ese momento, la población campesina creyó que sí era verdad que iba a haber una violencia, porque antes no, porque la gente vivía tranquila, en paz. Les decían es que por el Urabá vienen desplazando, vienen asesinando a la gente y, pues, la gente del territorio no creía eso. Decían, no, eso no llega por acá y, pues, la gente estaba muy tranquila porque era un espacio muy, muy bonito. Entonces, 96, de 96 y al 99, creo que fueron las violaciones de derechos humanos más, digamos, más duras que hubieron en el territorio. En este periodo de 96 y al 99 también, pues, cayeron algunos sectores de mi familia. Mi papá, pues, que era un campesino, digamos, que trabajaba a la tierra y era para su familia. Dos hermanos míos, uno de 12 y uno de 15 años. Un tío mío y así sucesivamente con muchas familias, digamos. Nosotros los campesinos fue los que sufrimos y hubieron muchos centenares de muertos, amigos y familiares, vecinos. Y todo del territorio por ese cultivo. Cuando nos dicen que el territorio está sembrado de un proyecto a grande escala de la palma aceitera. Y, claro, lógicamente fue por eso. Y, pues, ya después donde nos damos cuenta que el desplazamiento que se produjo y todas las masacres y desapariciones que se dieron en esa etapa, fue por el interés al territorio. Entonces, de empresarios que querían. Y, pues, luego también nos damos cuenta que es el mismo gobierno nacional que también tiene unos intereses puestos en ese territorio. Me tocó sufrir seis meses en la montaña con mis hijitos, los nietos, porque ya no tenía hijos, los nietos que estaban de brazo. Y me tocaba cubrirlos con la pollera cuando venía el agua. Y cuando sonaban los tiros en un lado, nos quitábamos de ahí y nos íbamos para otro. Cuando sonaban allá, nos quitábamos y nos íbamos para otro. Y así nos permanecimos seis meses, luchando, pasando trabajo, aguantando hambre. No teníamos esa necesidad porque éramos simplemente campesinos. No sabíamos por qué nos perseguían, por qué nos sacaban del territorio. No sabíamos. Después de que nos dimos de cuenta que era para implementar el cultivo de la palma aceitera, diciendo que supuestamente iban a sacar la guerrilla. Pero no fue la guerrilla que sacaron, sino a los campesinos. Las notarías se prestaron para emancipitar documentos a favor de empresarios. El Banco Agrario prestó un montón de plata a los empresarios para desarrollar su proyecto de la palma. Y así sucesivamente, muchas instituciones del Estado fueron implicadas en este proyecto de palma aceitera. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, también nosotros vamos a luchar por lo que nos pertenece. Porque es el de nosotros y debemos hacer todo lo posible de recuperar. Y ahí se da el regreso a la tierra, en organización humanitaria, en zonas de biodiversidad. Aunque se regresó y hoy se han logrado muchas cosas en marcos legales. Porque gracias a Dios, en estos 22 años que estuvo Ligia María Echaverra, desde su inicio de 2009, después de su primera salida, hasta ahora junio, logró mucho, nos dio mucho. Los compañeros me decían, ¿qué hacemos? Póngase pila y hable y salga y es decir para que construyamos una zona en Camellia. Bueno, me tocó hacer un recorrido a España, a Madrid, todo eso, a San José de Costa Rica, bueno, todo eso, al Canadá, todo eso. Hasta que, de todas maneras, con la ayuda de la comisión, construimos la zona humanitaria en Camellia, que allí vivimos. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ver la visibilización, ella no creía todo lo que estaba pasando. Hizo una verificación en el 2009 en el gobierno. Y se dio cuenta que lo que decían los líderes, que estaba pasando en el territorio, sí era verdadero. Y es donde le otorgó unas medidas provisionales a las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad. Y a raíz de eso, o a todos los pronunciamientos también de la comunidad, de las denuncias y eso, la Corte Constitucional también se vio en el 2010 obligada a sacar un auto a favor de las comunidades, porque luego de que nos desplazan, en el 2010 se le iba a entregar territorio a una persona que representaba los intereses de los empresarios, los mismos que tenían el proyecto de palma aceitera. Y ya nosotros habíamos llegado a la tierra, habíamos llegado a la palma aceitera. O sea, gracias a Dios, una parte la mochó la gente, otra parte le cayó una peste y eso se murió. O sea, pobre, gracias a Dios, pues eso se fue acabando. Pero en el 2010 ya se le iba a entregar el territorio a una persona que estuvo varias veces en audiencias, en Medellín, defendiendo a victimarios que tuvieron que ver los varios hechos violentos en el territorio. Y es donde Ligia María Chávez, exactamente, estuvo en la Corte Interamericana, en Costa Rica, si no estoy mal. Ella hace varios recorridos en varias embajadas y es donde, por medio de estas presiones, la Corte Constitucional se vio obligada a sacar el auto el 18 de mayo de 2010, donde ya le reconoce los derechos, digamos, de las comunidades. Ese es el primer logro que se tiene en el marco legal de las comunidades, porque ahí para allá tenemos muchísimos más y pues te puedo nombrar, Corte Constitucional, el Gobierno Nacional se vio obligado de diseñar estrategias a las zonas humanitarias, zonas de diversidad en temas de seguridad. Y pues el último logro que Ligia María Chávez fue muy contenta, digo yo también, es también el auto 175 que la JEP sacó a favor de la zona humanitaria. Entonces ella dejó muchísimos logros y pues que ahora nos queda exigirlo y esperar que se cumplan para el tema de restitución de tierra. María Ligia es lideresa comunitaria nacida en Curvarado, Chocó, representante de la organización Zona Humanitaria de las Camellas. Bueno, de todas maneras pues muchas gracias por esta invitación que nos han invitado y hemos sido ganadores de los premios por la cual hemos sido muy sufridores en este flagelo de la guerra, muy amenazados. Pues los felicito que reconozcan y valoren las amenazas de los Ligia y Ligia de esa que hemos recibido pues mucha, mucha amenaza. Hemos perdido muchos compañeros líderes por este proceso que llevamos de la corrupción en Colombia. Contarle un poquito también a la gente por qué esta tierra es tan apetecida. Pues es que resulta y sucede que este lugar pertenece al Chocobio Geográfico, que es el segundo lugar más biodiverso del mundo, del mundo. Entonces la protección que los campesinos han hecho de este lugar no solamente están protegiendo a su propia gente sino que están cuidando el planeta entero, completo. ¿Y por qué ese lugar ha sido tan apetecido para que llegue a las tragedias que ocurrieron allí? Porque fueron reiteradas una y otra, que ya fueron condenadas por la Corte Internacional y que Ligia María significa, es un símbolo en el territorio de lucha y de resistencia porque nunca se fue del territorio. Eso es lo que más llama la atención. O sea, tenía muchos ojos puestos encima de esa tierra, todos queriendo quedarse con ellas, hicieron mil cosas y la matriarca permaneció ahí y no se fue. Y luego, cuando le entregaron sus tierras, ella decidió donar dos hectáreas para poder crear esta zona humanitaria. Entonces esto para contarle un poco a la gente por qué esta tierra es tan apetecida. Decir también que Ligia María, ella lo que tú dices, reiterar lo que dices, nunca salió del territorio, tuvo más de 13 desplazamientos, vivió más de tres meses en la selva, 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 lavando sin jabón y sin nada de esas cosas que nosotros conocemos. Pues, segundo, nosotros cuando se hubo el 6 de octubre del 96, la primera masacre en Brisa, nosotros pues vivimos al frente porque el corregimiento de Brisa está al frente de nosotros. De ahí, pues, ya mi papá, mi mamá, bueno, ahora sí se formó la violencia. En ese entonces decían, vienen los muchacabezas. Entonces decían, sí llegaron los muchacabezas, ¿verdad? De ahí nosotros de Camellia nos fuimos para el Iguamiando. En el Iguamiando, pues, también estaba Ligia María Echagerra, todos nos fuimos para allá. Pero como teníamos, digamos, la alimentación aquí en Camellia, de allá de Iguamiando, se venían nuestros papás por medio del bosque, de la montaña, acá en Camellia. Son más de cuatro o cinco horas por la montaña. Y en ese, como en ese ir y venir a buscar alimentación, fue que los cogieron porque ellos iban en caballos, los caballos llevaban alimentación, el arroz, todo. Y los cogieron en Iguamiando, en una comunidad que la llamaban Churima, que ya ahorita no están. Y, pues, ese día, ahí, pues, oyeron a mi papá, a mis hermanos y otros, y quemaron todo el caserío. Y, pues, le dijeron a la gente que le daban 15, 20 minutos para que se fueran de ahí. No queremos, por favor, más guerra. Queremos que haya la paz. Entonces, Curvarado se fue para Iguamiando. Iguamiando para un sector de Murindo. Ya eso es como Antioquia, Murindo. Por allá también estaba doña Ligia María Echaverra también. Y, pues, allá, yo me acuerdo de ella, estaba muy pequeña y me acuerdo de ella también allá. Y, pues, a esto le añadimos la... También nosotros también nos caminamos muchas veces en la montaña. Y, pues, los tantos desplazamientos internos que, digamos, que estuvimos ahí, nos encontrábamos. Lo que nos salvó, digamos, uno, fue la naturaleza, el curso. Y dos, porque, pues, el campesino se conoce, se conocen los caminos, por dónde sale, por dónde llega, sin tener una brújula y sin tener un camino. Entonces, creo que eso fue lo que también ayudó de que hoy estemos nosotros contando todos estos hechos y todo. Y sí, hay muchas anécdotas para contar. De nosotros también con John Harper, pues, nos contaba mi mamá, la mamá de John, que, pues, nosotros, para que no hicieran molbulla, lo que hacían era que no nos dejaban ver así de frente, porque nosotros nos poníamos a jugar. Y muchas veces, uno escondido y, pues, estos grupos pasando por 10, 15 metros y, pues, nosotros ahí escondidos con John, que éramos muy pequeñitos, pero no nos podían colocar de frente porque nos poníamos a jugar y a gritar y, entonces, eso era un 10. ¿Cómo hicieron? Porque sé que hubo varias estrategias que, de hecho, fueron condenadas. No solamente la violencia bárbara con la que llegaron a acabar con la gente, matar y desaparecer personas, sino también engañarlos para que firmaran contratos y entregaran la tierra por precios irrisorios. ¿Cómo pasó esto, Francisco? O sea, hubo una primera etapa que fue a la fuerza. Y, pues, a la gente le decían que si no vendían, si no vendían, les compraba a la viuda. Y, entonces, así fue que lograron, digamos, que mucha gente empezara como a firmar. Otros los oyeron después de que salieron de su territorio en varios municipios, porque la gente seguía muchos municipios a padecer muchas necesidades, a ver cómo se morían sus hijos, enfermos, de hambre. Y, entonces, le llegaban allá ofreciéndole que les compraban la tierra por cualquier peso y ya lo más importante era que firmaran. Mucha gente, por ejemplo, hoy hay personas a favor de los empresarios, que son personas que nunca fueron al territorio, que estaban fuera del territorio, pero que dicen que estaban en el territorio, que son hoy los que de pronto representan todavía los intereses de estos 20 mares. Todavía el interés a la tierra sigue, hay muchas solicitudes en temas de minería, hay muchos proyectos craneados, en temas de carreteables que pasan por ahí a conectarlas con otras carreteras. Por ejemplo, está la Panamericana, que también todavía sigue vigente. Entonces, allá hay un plan diseñado que todavía no se ha acabado y que pues nosotros todavía estamos también resistiendo, porque no es fácil resistir, no es fácil resistir. La resistencia prevalece en las personas que creemos, que podemos, que tenemos la conexión a la tierra, porque si no se tiene esa conexión a la tierra, no se resiste todos estos años que nosotros hemos resistido. Compañeros, yo estoy muy agradecida y orgullosa me siento de esta invitación y de este honorable homenaje y honorable premio que nos hemos ganado por su resistencia. Sí, sí. Entonces, muchas gracias. Gracias. Te pones a mirar en el marco legal todo lo que nosotros tenemos a nuestro favor y el territorio ya debería ser restituido. Hoy ya no estuviéramos todavía pronunciándonos que la tierra no sea restituida, porque es que tenemos un montón de herramientas, corte constitucional, interamericana, todo, pero aquí quien no quiere entregar el territorio es el mismo gobierno nacional, porque la corte constitucional le ha ordenado al gobierno que haga todo lo necesario para entregar a la tierra, pero el gobierno hace otras cosas. Que, por ejemplo, eso es muy, es muy, como muy triste que elige a María Echagerra, se haiga ido, si pierde el tema de la restitución de la tierra, porque era, ella decía que ese era el sueño más grande que ella tenía, ver que se le restituyera la tierra a los verdaderos dueños de Curvarado. Hay una anécdota del que me acuerdo mucho cuando yo conocí a la iglesia María y tiene que ver con que a ella la habían acusado de ser comandante guerrillera y entonces ella en pleno juicio se les quitó la camisa. ¿Cómo fue eso, Francisco? ¿Cómo fue? Es que ella era tremenda. Sí, ella, lo que pasa es que a ella le tenían un proceso de judicialización el 20-22 y ahí habían varios líderes y todo el cuento con jefes del 57 frente de la FARC y todo ese cuento. Y entonces estaba en la oficina en Bogotá, se han reunido también con algunos funcionarios del gobierno y estaban en esa, pues y lógicamente siempre en audiencia, está el que acusa, el defendido y todo el cuento. Y pues a ella la acusaban de todo ese montón de cosas, de tal. Y entonces, pues ella, como que se miró que la estaban, digamos, atropellando demasiado y le quedó ese recurso y fue que le dijo, le dijo a todos los que estaban ahí en esa sala que una guerrillera, ¿cuándo iba a tener los hijos que ella tenía? ¿Cuándo iba a tener los nietos que ella tenía? Y que pues un guerrillero debía de marcársele donde cargaba el morral, donde cargaba todo y ahí se quitó la brusa y le mostraba a todos, miren, usted me marca aquí algún morral o del fusil. y entonces, pues claro, ella, porque ella hablaba ahora con ello. Construimos la zona humanitaria en Camellia, que allí vivimos, para poder sobrevivir sobre el territorio al medio del conflicto, distinguiéndonos como población civil que somos, pero muchísimas dificultades, muchísimas amenazas, muchísimos, muchísimos, vivimos por Dios, estamos sobreviviendo porque nos amenazan día a día, de menudo a menudo, nos amenazan que somos guerrilleros, que la zona humanitaria son el escampadero de la guerrilla, que bueno, de todo, y los señores actores andan para allá y para acá en el territorio como perro para su casa, ¿sí? Ha habido los autos de la corte que le ha exigido al gobierno la limpieza del territorio, entrega el territorio limpio como estaba sin actores armados, no ha habido cumplimiento. Que también la entrega del territorio con dignidad la queremos con dignidad, no la queremos con sangre, no la queremos con guerra, queremos, porque somos humanos y también merecemos vivir en paz, menos, ninguno de los, lo que ha ordenado la corte en los autos, pues el gobierno no lo ha cumplido. Tremenda, tremenda legia María con ocho hijos, cuarenta nietos y quince bisnietos, o sea, nada legión entera. si hoy pudieras hablarle a Ligia María, falleció hace muy poco, tú estuviste siempre muy muy cerca de ella y estoy segura que siempre se sintió muy orgullosa de ti y de ver en ti como se postergaba su legado. Si pudieras hoy hablarle, ¿qué le dirías, Francisco? No, pues que, o sea, que sus sueños siguen, siguen con nosotros, o sea, porque nosotros no podemos dejar apagar el sueño que ella tenía, porque era el sueño de todas esas personas también, pues incluyendo mi familia también, mi papá, mi hermano, era el sueño de todos esos que cayeron inocentemente en 96 de ahí en adelante y pues que, que no, pues que nosotros vamos a hacer todo lo que ella nos enseñó y mirar a ver hasta dónde la vida nos lleva para ver ese sueño que ella nunca obtuvo, que es el tema de la reconstitución de tierra, ver en la zona humanitaria esa educación propia, ese, esa memoria que no, que no se pierda la celebración de sus fechas especiales que ella, o sea, su creencia que ella tenía y la celebración de esas fechas especiales pues que se van a seguir haciendo en su nombre, en su memoria y pues que no sé cuándo, no sé cuándo, pero antes de ella fallecer hablamos mucho porque ella me decía mijo, cuando yo me muera este pueblo se va a llamar La Unión. Y le decía, yo creo que este pueblo se llame La Unión de María porque aquí cuando usted unió mucha gente con su territorio, unió usted a muchas familias, entonces, pero ella me decía, ¿será que sí queda bien? Y yo, sí, sí queda bien, La Unión de María. Y yo decía, no, lo que yo le digo es eso, que los conocimientos que ella nos ofreció no fueron en vano, que todavía siguen y eso no se va a perder. pues estoy segura que así será porque tienes toda esa fuerza que te heredó seguramente la matriarca y tanta gente de este territorio que han resistido y han seguido en esta lucha por cuidar esta tierra y a sus habitantes y proteger la vida de este Curparado Chocuano. José Francisco, pues yo como siempre encantada de hablar contigo y te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos recrearas esta historia y que recordáramos juntos un poco la vida de Ligia María Chaverra, esta mujer grandiosa que hizo tantísimo por su comunidad y que esperamos que ese sueño que ella tuvo y que hoy está instalado en ti y en muchos otros del territorio sea posible pronto y les devuelvan su territorio tranquilo como era antes donde podían sembrar la tierra y vivir tranquilos y en paz. Gracias Francisco. Mucha guerra, mucha lágrima, mucho huérfano, mucha viuda, entonces pues ya es la hora de que también haya un receso para los campesinos, para las comunidades porque todos tenemos derecho a la vida y todos tenemos derecho a vivir en par, que necesitamos una paz duraera, una paz digna, con justicia social, con reparación integral, eso, pedimos. que nos vemos en el próximo Gracias.